de Twitter, arroba STT Med. Bien, y pasamos a otras noticias. Fue capturado en las últimas horas un hombre que se dedicaba presuntamente a comercializar pornografía infantil en Colombia, México y Argentina. En Medellín fueron identificadas 12 de sus víctimas. El detenido de 37 años de edad desde el municipio de Acarí, Norte de Santander a través de 13 cuentas falsas en Facebook contactaba a menores de edad para obtener material pornográfico. La Fiscalía logró identificar 54 víctimas en Colombia, 3 en otros países y 12 en Medellín. Además, 11 mil cuentas de menores entre los 9 y 14 años de edad están relacionadas con sus perfiles en redes sociales. Al capturado le imputarán cargos por los delitos de pornografía con menor de 18 años, actos sexuales con menor de 14 años y constreñimiento ilegal. Un llamado de atención a los padres de familia porque se está permitiendo el acceso a Internet ilimitadamente por parte de chicos entre los 8 y los 15 años de edad sin control alguno y es a través de esta soledad de los menores con un computador que caen en estas redes de explotación sexual. Todos estos chicos usaban Internet abiertamente sin control de sus padres y es por eso que cayeron en esta red terrible de pornografía infantil.